Debido a muchas circunstancias, tanto ideológicas como la prohibición de hacer una alianza a futuro por los diputados locales, al hacer una ley limitada a 25 personas, es que motivó a José Ramón Gómez Leal a que se afiliara al Movimiento Regeneración Nacional. Esto, el político ya lo había dado a conocer a través de su cuenta en Facebook desde el momento que recibió la constancia que lo avala como miembro del partido, y desde la oficina de Andrés Manuel López Obrador hizo su video para dar esta noticia. Reconoce el recorrido que ha hecho Andrés Manuel en recorrer cada día un estado, conociendo las necesidades de cada uno. Añadiendo que ha conocido gente de otros partidos como el PRI y PAN, donde reitera que definitivamente la mejor opción es Morena. Aseveró haber recibido invitaciones de otros partidos, pero asegura que ellos solo quieren el registro y no quieren ganar, puesto que están aliados al sistema. JR, como también se le conoce, indica que comparte muchas cosas con AMLO, como el quererle ganar al sistema del PRI y PAN. Y más cuando de forma independiente buscó la alcaldía de Reynosa, obteniendo buenos resultados que incluso le valió que entraran dos regidores de su planilla a la actual administración. El ex candidato a la alcaldía de manera independiente, confirma que todos los días sale a trabajar, llevando un mensaje a la ciudadanía, pero ahora el de Morena. Asegura que por ahora no piensa en qué pueda venir en un futuro, si es que no lo eligen como candidato. Por eso seguirá trabajando y más ahora. Para José Ramón, sabemos que se acaba de hacer miembro de Morena. ¿Qué más viene? ¿Qué es lo que se ve al 2018? ¿Qué se vendumbra y si conseguirá la independencia en este seriente? Número uno, sigo siendo la misma persona. Tengo que aclararlo, ¿no? Sí, me afilié a Morena, porque, como ustedes saben, se hizo una ley donde se me prohíbe a mí poder hacer una especie de alianza para el futuro, donde lamentablemente los diputados tamaulipecos, que para mi gusto no han dado el kilo, aquí está el ejemplo de una ley muy limitada, muy chiquita, para 25 personas nada más, donde las leyes deben de ser para todos. Y como me están prohibiendo a mí hacer una alianza, para mí, desde antes de que yo pensara afiliarme al partido de Morena, yo considero que la mejor opción que tenemos es el señor López Obrador para México. Es una persona que ha demostrado, número uno, que trabaja. Y tenemos que entender que la única manera del éxito es trabajar. Él, todos los días, va a diferentes estados o escuchar a las personas. Conoce perfectamente las necesidades del pueblo. Con información de Yurenia Salas para la agencia NotiRed.